El castillo ya no es tan alto Que se me ha puesto bajito Porque cuando enciende el mito La chispa es amarilla y verde Ya no prende como antes Y di mis besos 37 El teclado en las manos Ya no se entiende ni padece Tiene la mente muy lejos Y en la cama tiene el cuerpo Ella está de espalda pa' mí Y yo lo agito lento Ella tiene la llave Y yo adentro bajando lento Me lleva a los niveles Ella desde su cuerpo Ella lo mueve lento, lento, lento el movimiento Es que baila solita Ella mueve esa colita A mí me encanta mamita Es la muchachita linda Esa belleza y cintura Con su carita bonita Ese cuerpo tan caliente Ese cuerpo tan caliente Y tan sabrosita Porque cuando enciende el mito La chispa es amarilla y verde Ya no prende como antes Y di mis besos 37 El teclado en las manos Ya no se entiende ni padece Tiene la mente muy lejos Y en la cama tiene el cuerpo Se ve muy bueno Fermín Jiménez Y en los controles El teclado en las manos La chispa es amarilla y verde Ya no prende como antes Si di mis besos 37 Con el teclado en las manos Ya no se entiende ni padece Tiene la mente muy lejos Y en la cama tiene el cuerpo Fermín Jiménez Tu panel Y en los controles Pegar el chacal El pintor musical Arte, estudio, music Y de lo mío Dilo Chris L